Lamentablemente las denuncias que realizan algunas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y donde hay constancias por parte de algunos juzgados de alejarse de la víctima, lamentablemente no surgen efectos. Como esto, tú bien lo mencionamos, ocurre durante el fin de semana en la comuna de la Florida, específicamente en Avenida Santa Amalia, justamente casi llegando con Vicuña Maquera, en un supermercado líder. La víctima, una mujer de 57 años, estaba junto a su hermano, que también bordea esa edad, se encontraba en la zona de estacionamientos, cuando de repente y de manera improvisa aparece un sujeto que a lo mejor ustedes están viendo en imágenes en vivo, con un overall y con un sombrero de pescador. Él venía oculto, ocultando su identidad, bien digo, y portando lo que es un arma blanca. Hiere en primera instancia a su hermano con heridas de carácter grave a la altura del abdomen y finalmente ataca a esta mujer quitándole la vida en el estacionamiento de este recinto comercial. Fue auxiliada en primeras instancias por personal de seguridad, también los mismos clientes que se encontraban ahí. También la gente logró retener a esta persona de 61 años que pasó el día de hoy a su control de detención por el delito de femicidio frustrado, por el delito de homicidio consumado, bien digo, de homicidio frustrado por el hermano de desacato, porque esta persona tenía una orden de alejamiento emanada por un tribunal de su expareja. Ellos ya habían terminado su relación y lamentablemente esta persona la buscó y finalmente le quitó la vida. Y de ahí también infracción al artículo 318 y finalmente se decretó la prisión preventiva para este sujeto por 140 días, muchachos. Nacho, en pantalla está el fono de denuncia y de orientación para ayudar a personas, mujeres agredidas. El 1455 siempre lo estamos exhibiendo, nos parece de suma relevancia. Estamos revisando además imágenes otorgadas, entiendo, por el Ministerio Público de esta persona trasladándose a las inmediaciones del supermercado, con un overall, con un sombrero. O sea, esto estaba absolutamente premeditado, calculado. Una persona que, como tú bien informabas, Nacho, tenía orden de alejamiento, como en tantas historias de violencia de género hemos visto. ¿Hasta cuándo? Sí, lamentable situación. Esta mujer, esta víctima de femicidio, había realizado ya estas denuncias, había logrado finalmente una sentencia por parte de un juzgado de finalmente decretar esta orden de alejamiento de esta expareja que ella tenía, un hombre de 61 años, y lamentablemente fue vulnerada en un recinto privado, que no era su casa, en un supermercado, a eso de las 12.30 del día, donde había clientes, había niños, había mujeres, había otros hombres que lamentablemente tuvieron que presenciar este ataque violento por parte de este sujeto que en primera instancia estaba caracterizado, obviamente intentaba ocultar su identidad a lo mejor de las cámaras de seguridad, con este overall de trabajo, con este gorro de pescador que intentaba ocultar parte de su rostro, también ocultar su identidad, sin embargo, y gracias a la labor a lo mejor de las personas que se encontraban ahí, lograron retenerlo hasta que llegara personal policial para que finalmente fuera detenido, sin embargo, una historia lamentable, se vuelven a repetir estos hechos de violencia en contra de la mujer por parte de sus parejas, en este caso de su expareja, este hombre de 61 años que finalmente fue detenido, dejado en prisión preventiva y una familia lamentablemente destrozada. Y ojo, el hermano que afortunadamente sobrevivió, tiene heridas de carácter grave por estos ataques, él la intentó salvar, intentó socorrerla, intentó proteger a su hermana, sin embargo, este sujeto obviamente de forma premeditada, certera y sin pensarlo mucho, atacó a él para poder finalmente después quitarle la vida a esta mujer. Claro, fue un ataque sorpresa, los encontró, los fue a buscar, la salía del supermercado, no tenían forma de refugiarse, de defenderse. Aquí hay harto antecedente, María Ignacia me está levantando la mano, el tiro con María Ignacia y después quiero la opinión de Claudio como abogado. María Ignacia. Sí, Claudio, qué difícil, o sea, perdón, Eduardo, qué difícil hacer un análisis como desde el punto de vista de periodista, porque antes que todo soy mujer, soy chilena y vivimos con ese temor, vivimos con el miedo de que nos violenten, de que nos hagan algo. Hoy el ministro de Salud informó que había 19.000 víctimas por el coronavirus desde que se inició la pandemia, pero quisiera saber cuántas víctimas hay desde que se inició la pandemia del machismo, de los femicidios, porque resulta que según lo que se nos informa ahora, cifras oficiales, se habla del quinto femicidio en el año. Qué manera de minimizar la violencia que estamos teniendo día tras día, Eduardo. El año pasado fueron 73 femicidios informados, femicidios que son los informados, porque cuántos otros hay suicidios que se están determinando, si es que se pueden determinar como con la autoría de una tercera persona. Me gustaría saber cuántas cifras totales nos están matando, cuántas somos las mujeres que estamos cayendo, cuántas más van a matar, porque de verdad que me sensibiliza de manera tremenda tener que buscar el reporte que me digan que hay cinco mujeres que han muerto en este año, por favor. ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto más vamos a esperar de personas que han levantado la voz con lo que cuesta denunciar? ¿Cuántas mujeres hay que están con temor y que no se atreven a ir a hacer una denuncia porque después lo van a seguir y la van a apuñalar en un supermercado? ¿Qué queda para la mujer cuando está en su casa, cuando no hay gente alrededor? O sea, si no te puedes sentir segura con un centenar de personas alrededor tuyo, yo no sé de verdad de qué manera podemos referirnos a esto, y creo que me desmarco tal vez desde una labor informativa, pero es que sensibiliza, me duele, creo que esto no se puede volver a repetir, acá hay mujeres que denunciaron de por medio, hubo un entorno que había levantado la voz, había una orden de alejamiento, o sea, a esa persona desde que creció le dijeron, no tienes que matar a una mujer, no tienes que pegarle a una mujer y lo siguió haciendo, ¿qué nos hace pensar que dentro de su mente enajenada va a hacer caso y no se va a acercar? No sé, la verdad es que me violenta de manera profunda, Claudio, Carlos, pero me duele el número 5, que se hable de una cifra de 5 femicidios en el año cuando son miles y si es que no millones, las mujeres que han matado en Chile que van a seguir matando. Por mi parte, lo primero, nuevamente, para eso estoy ya, mis condolencias a la familia, pero aquí realmente me duele mucho el corazón por una sencilla razón, esta chilena hizo todo lo que pudo, recurrió a la parateje judicial, hizo todo lo que la gente le dice, todo lo que se ve en televisión, no se quede callada, vaya, vaya a fiscalía, pasó al proceso judicial, hubo una condena, y no es que estuviera con prohibición de acercamiento, sino que ya había una condena que prohibía acercársele a la víctima. Más encima, el tipo incumplió, tenía el delito de zacato, y aún así este animal pudo atacarla y ella no tuvo ningún tipo de defensa por parte de todo el sistema. O sea, ella es el ejemplo vivo de que hizo todo lo que el sistema le decía, ¿y cuál fue el resultado que obtuvo? La muerte. Por lo tanto, todos nuevamente estamos fallando como sociedad acá, porque no es posible que una persona, haciendo todo lo que el sistema te dice, tenga este resultado tan asqueroso. Exactamente. Yo creo realmente que, bueno, ojalá este gallo se seque en la cárcel, o sea, como siempre. Sí, yo creo que las condolencias también a la familia. Lamentablemente el año pasado en el programa Si Somos, que los martes normalmente hablábamos de casos policiales, en los últimos dos meses terminamos hablando solo de femicidios, tanto en Chile como en Latinoamérica en general. Pero no es posible que en un país que se supone que está todo funcionando y todo eso, tengamos más de un femicidio a la semana. Claro. Esa es la estadística. A lo menos, a lo menos, autoridades, a lo menos, una mujer es asesinada por su pareja en Chile. Una mujer a la semana muere en Chile asesinada por su pareja o su ex pareja. Lo vimos también en el caso de Norma. Una carabinera que lo único que quería hacer era servir a la comunidad que se sacó la mugre para entrar a la escuela de formación y encontró una pareja que era también de la institución y la agredió, la intentó violar. Ella hizo todo siendo carabinera y el tipo la mató igual. Si a una carabinera le pasa eso, y había orden de alejamiento, y estaban las famosas no sé qué y no sé cuánto y todas las legulelladas que existen por ahí. No sirven de nada. ¿Por qué no tenía este sujeto un brazalete? Porque cuando lo propusimos nos dijeron, no, es solamente para los condenados. Tengo entendido que estaba condenado. Estaba condenado. ¿Por qué no le pusieron un brazalete? Cosa de que se acerca la víctima, suena la alarma, llegan las policías, lo toman detenido. La tecnología existe. Señoras, señores, la tecnología existe. Hagan su trabajo. Es lo único que le estamos pidiendo. Por favor, la gente que tiene que tomar las decisiones, que lo haga. Porque a nosotros no nos gusta estar todos los días hablando de estas cosas. Todos tenemos mamás, hermanas, tías, abuelas, etcétera. Con el delito de sacato, este gallo debería haber estado secando en la cárcel. No entiendo qué sea en la calle. Entonces ahí es donde toda la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta puerta giratoria? O sea, esta puerta giratoria le cuesta la vida, le cuesta la vida a personas. Ahora, concretamente una mujer. ¿Esto hubiera pasado, te aseguro? ¿Esto le hubiera pasado a alguien en el sector oriente? Mira, la verdad, los locos no tienen, claro, no tienen clases sociales ni nada. Pero a lo mejor hubiera funcionado, a lo mejor este tipo estaría con brazalete. Puede que hayan habido mejores merondas, periódicas, pueden haber habido... Exacto. A mí me llama la atención y me duele lo que nos plantea Ignacia respecto de la cifra. Un femicidio de la semana llevamos este año. Una brutalidad. Es que es impresentable. Y lo que tú decías, Claudio, es muy importante. Esta víctima, esta persona, había hecho todo lo que le dijeron que había que hacer. Denunciar, corroborar la denuncia, hacer el proceso de re-victimización. Que lo condenen al individuo. O tú la condenas. Para quedar expuesta igual. Entonces, eso es lo que... Yo creo que existe la tecnología, existen las herramientas, como dice Carlos. Lo que no existe es voluntad real de acabar de erradicar de una vez por todas la violencia de género en nuestro país, Marina. Sí, el problema, Eduardo, es que ¿de qué manera uno puede alentar a las mujeres a denunciar? Como siempre lo hacemos. Y yo creo que no solo como programa, sino que también como mujer, como sociedad, siempre es denuncia, denuncia. Cuando sabes de algún antecedente, cuando ves algo, no te quedes callado, no pases de largo. Llama por teléfono, hay denuncias anónimas. Se supone que hay entidades que te respaldan, que deberían brindarte la seguridad de que te vas a mantener a salvo, que te van a entregar una asesoría psicológica en el proceso, que ya es tremendamente duro. Sabemos que las mujeres no denuncian por vergüenza, pero también, por sobre todo, por temor. Porque si tú denuncias, te mato. Así de simple es. Entonces, cuando una mujer se atreve de manera valiente, en medio de lo que debe significar ser una mujer violentada socialmente con el peso que eso incorpora. Que no le crean. Que no le crean. Que tenga que contar, revictimizarse mil veces para ver si es que existe la posibilidad, si es que tiene suerte de que le den alguna medida como esta, que no sirve de nada. O sea, ¿qué queda el mensaje para las personas que nos está viendo en este momento y que estaba pensando en denunciar? Por supuesto, nuestro llamado es hágalo. Queremos confiar en las instituciones, pero también queremos tener las garantías de que nos vamos a mantener a salvo. De que si una persona nos va a violentar, vamos a tener un estado y entidades que nos va a resguardar. No que va a ser perfecto una circunstancia para que el agresor venga y me mate. Porque a esa persona no le importa nada estar preso. Ya estuvo condenado. ¿Qué podría hacernos pensar que va a temer por su vida o que va a temer por la condena que podría llegar a tener? Si es que lo encuentran y si es que lo condenan. Porque capaz que ahora digan que no estaba en sus cabales, que estaba enajenado. O sea, podrían haber de verdad que a esta altura ya no me podría sorprender nada en estos episodios que llegan día tras día. Nancy, tú recién decías, son miles, son millones las mujeres víctimas de violencia. Y alguien puede decir, qué exagerada. No, no es exageración. La violencia no es solamente una agresión física. Es una agresión psicológica. Es también una agresión emocional. Es una agresión financiera. ¿Cuántos hombres llegan a la casa pateando a la perra? Yo soy el que pone la luca aquí. Yo soy el que mando. Las decisiones las tomo yo. Usted es un objeto más de esta casa. Eso es sumamente violento también. Y eso no sale en la tele. Eso no sale en los diarios. Esos casos se realizan muy poco. Y esas mujeres también son víctimas de violencia. Entonces hay muchas mujeres que nos pueden estar viendo hoy día y que dicen, chuta, a mí no me han pegado. A mí nunca me han agredido. Pero ¿soy víctima o no de violencia? En muchos casos sí. Y son muchas veces los que más se relativizan, Eduardo, porque cuando se llega a la violencia corporal, a un golpe, tal vez hay evidencias que alertan a tu entorno. Claro. Pero cuando hablamos de violencia psicológica, esa violencia pasiva, el látigo del silencio, ignorar a una persona. Escuchaba un seminario este fin de semana de una psicóloga súper reconocida que hablaba que es muy violento, por ejemplo, el ignorar y el no hablar, el hacer la ley del hielo, por ejemplo. Sí. El minimizar, el poner el sesgo económico de por medio. Hay un montón de violencia y el llamado siempre va a ser a denunciar independiente a estos casos que esperamos puedan ser aislados y que duelen tremendamente y que esperemos que solamente sirvan para que las entidades pertinentes hagan un mea culpa y puedan brindar la seguridad y garantizarnos la seguridad que todas las mujeres necesitamos y exigimos en este país. Exactamente. Si usted es víctima de violencia, si usted es testigo de violencia de género, haga la denuncia. 1455. Que estos casos no amilanen sus deseos de denunciar y de que se haga justicia. Son muchas más las personas de bien, son muchas más las mujeres que necesitan ayuda y que tienen ahí a disposición una línea ante la cual denunciar. 1455 siempre la estamos promoviendo. Me parece sumamente relevante como programa.